¡Ping-Pong! ¡Subscribe! ¡Vamos a apoderarnos de la Navidad! ¡Alguien robó mi barba! ¡Oh no! ¡Debemos atrapar a los ladrones, Ninimo! ¡Tú has visto al ladrón! ¡Al ladrón de Navidad! ¡Tú has visto al ladrón! ¡Que robó mi esponjosa barba! ¡Tú has visto mi barbita! ¡Mi barba de Papá Noel! ¡Tú has visto mi barbita! ¡Blanca y esponjosa! ¡Es esta tu barba! ¡No! ¡Es algodón de azúcar! ¡Es esta tu barba! ¡No! ¡Eso es muérdago! ¡No, no, 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 no! ¡Esa no es mi barba! ¡Ajá! ¡Tú eres el ladrón! ¡Oh sí, 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 sí! ¡Encontramos la barba! ¡Oh, oh, oh! ¡Gracias, Pinkfong y Ninimo! ¡No! ¡Alguien robó mi nariz! ¡No te preocupes, muñeco de nieve! ¡Atraparemos al ladrón! ¡Ni, ni, ni! ¡Tú has visto al ladrón! ¡Al ladrón de Navidad! ¡Tú has visto al ladrón! ¡Que robó la puntiaguda nariz! ¡Tú has visto mi nariz! ¡Mi nariz de muñeco de nieve! ¡Tú has visto mi nariz! ¡Mi nariz de zanahoria! ¡Es esta, tu nariz! ¡No! ¡Es un gorro de elfo! ¡Es esta, tu nariz! ¡No! ¡Es un bastón de caramelo! ¡No, no, 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 no! ¡Esa no es mi nariz! ¡Hey! ¡Ninimo encontró tu nariz en el zapato del ladrón! ¡Oh, sí, 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 sí! ¡Encontramos la nariz! ¡Todo listo! ¡Estoy listo para despegar! ¡Ah! ¡No están mis astas! ¡No puedo volar sin mis astas! ¡Te ayudaremos, reino! ¡Tú has visto al ladrón! ¡Al ladrón de Navidad! ¡Tú has visto al ladrón! ¡Que robó las fuertes astas! ¡Tú has visto mis astas! ¡Mis astas de reno! ¡Tú has visto mis astas! ¡Largas y fuertes son estas! ¡Tú has visto las astas! ¡No! ¡Esto es una tropa! ¡Son estas! ¡Tú has visto las astas! ¡No! ¡Es una rama del árbol! ¡Oh, no, 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 no! ¡Estas no son mis astas! ¡Hey! ¡Las astas estaban en el bolsillo del ladrón! ¡Oh, sí, 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 sí! ¡Encontramos las astas! ¡Ping Pong y Mimimo! ¡Muchas gracias! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Pórtense mejor el año que viene! ¡Oh, muy feliz Navidad y feliz Año Nuevo! ¡Hola! ¿Les gustó el video? ¡No se olviden de hacer clic en suscribirse! ¡Suscríbete! ¡Busca Pink Pong en YouTube!